Hola Gonzalo Carolina, muy buenas tardes. Así es, fueron muchas las voces que intentaron detener este evento que comenzó el día de hoy con el lanzamiento a las 10 y media de la mañana. Muchos vecinos comerciantes que se reunieron, como no había pasado en años anteriores, para interponer recursos, incluso en la Corte de Apelaciones, pero no surtieron efecto. Esta mañana comenzó el carnaval de los mil tambores, como ya les comentábamos, a las 10 y media de la mañana fue la apertura, el lanzamiento en el Parque Cultural Excarcel de Valparaíso. Esta actividad que convoca a gran número de personas, hay que decirlo, se esperan unas 30, 40 mil personas y en general desde hace varios años viene generando la molestia en los vecinos y también en alguna parte del comercio que se molestan básicamente no por la realización de lo que tiene que ver con el carnaval, sino por los efectos aledaños, como por ejemplo la basura y el estado en que queda la comuna de Valparaíso una vez realizado este evento, esta fiesta que llena de colores y que a muchos les gusta, pero como les contaba, claro, también tiene este lado B que en el fondo molesta a comerciantes y también a los porteños, que son quienes tienen que seguir viviendo al otro día una vez que se terminan los mil tambores, seguir viviendo en la comuna. Es por esto que se tomaron hartas medidas este año, como por ejemplo el cierre de playas, la playa Carvallo, San Mateo, las torpederas van a estar cerradas con vallas papales hasta el día lunes, porque es la única forma que las personas no acampen en ese lugar como se hacía antiguamente. Recordemos que este es un carnaval que ya lleva cerca de 20 años realizándose, desde el año 99 que se realiza en la comuna de Valparaíso ya es toda una tradición y atrae a gran número de personas. Bueno, vienen delegaciones de otros países también, pero mucha gente que viaja a distintos lugares de nuestro país, como también lo pudimos ver justamente en el rodoviario de Valparaíso, donde se realizaron controles por parte de la policía de investigaciones con perros antidrogas para revisar y evitar efectivamente que ingresaran sustancias ilícitas a la comuna de Valparaíso durante la realización de este carnaval. Así que pudimos conversar con el gobernador, también con el organizador y desde luego con la PDI. Escuchemos. En el caso del expendio de bebidas alcohólicas, ustedes saben que también el municipio de Valparaíso, como parte de la coordinación de la mesa de trabajo, ha dictado una resolución que establece un perímetro en el cual no pueden estar abiertas las botillerías y por lo tanto no se puede vender alcohol. Esto por supuesto alcanza solo a las botillerías, no estamos hablando de pubs ni locales en donde se consume alcohol. A nosotros nos parece excelente que los vecinos se ocupen y se preocupen de la ciudad. Hoy día está iniciando con el calor de los tambores la próxima versión del carnaval Mil Tambores y ahora se nos viene una programación artística, que es lo que a nosotros nos corresponde. Hasta el momento se han efectuado diversos controles. Hay varias personas que han sido encontradas específicamente con cannabis sativa, marihuana. Y estos controles se van a estar efectuando durante todo el día y el día de mañana también. Claro, ha sido bastante polémica esta versión, sobre todo como les contaba por la oposición de los vecinos, comerciantes. Los comerciantes más que nada molestos, los que tienen botillería y expendio de alcohol son los que están más molestos sin duda, porque tienen que cerrar sus locales a las 9 de la noche y hasta las 9 de la mañana del día siguiente, que es justamente el horario en que ellos nos aseguran más venden. Entonces se ven bastante complicados y no solamente las botillerías, sino también los supermercados, los minimarkets, que también tienen expendio de alcoholes, se van a ver complicados con esta situación. Ellos aseguran además, es una medida que fomenta el mercado negro, porque a las 9 de la noche apenas ellos cierran, nos aseguran, se llena de personas que en la mochila andan trayendo cervezas, distintos tipos de alcohol, para poder vendérselo a la gente que llega acá al carnaval de los Mil Tambores. Fuimos a hablar con algunos de los comerciantes para sentir su molestia, aquí escuchamos sus declaraciones. Un problema, bueno, que lo afecta bastante, ¿por qué? Porque es fin de mes. Yo voy a decir una sola cosa, si es por el bien de la ciudad, está bien. Bueno, nosotros pensamos vender siempre de las 6, 7 de la tarde para adelante, bajar un 60% las ventas, por lo menos, porque es fin de mes. Nuestro fuerte es trabajar después que se ir a los supermercados grandes. Entonces, ese es un problema, y el otro problema es que a las 9 de la noche esto va a ser mercado negro. Todo el barrio vende cerveza, a las 9 puntos se llena de cerveceros en la calle, y no sé cómo van a controlar eso. El comercio no lo favorece en nada, nos perjudica, no solo como comercio, sino que como ciudad, porque la imagen ciudad que estamos proyectando es negativa. Por lo tanto, esos son los motivos por los cuales nosotros nos oponemos a la realización de estos mil tambores. Bueno, más allá de toda molestia y polémica, la verdad es que este carnaval se va a llevar a cabo. Hoy día hay actividades, mañana también, y el día domingo a las 11 de la mañana, el tradicional pasacalle central, que es el que convoca a la mayoría de gente y turistas que vienen a presenciar esta actividad. Es de esperar que quede en buenas condiciones la comunidad.